Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dream Life Valley Bueno amores, hoy estoy súper emocionada porque vamos a descubrir el nuevo reino que nos trae esta nueva actualización de los monstruos S.A. Y a ver si nos podemos traer a Mike Wazowski y a Sully No sé si nos los podremos traer los dos a la vez o uno y luego el otro, no tengo ni idea Pero tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que sucede Así que vamos a ir al castillo y a descubrir ese nuevo reino Bien, aquí estamos, es en la tercera planta al lado de la de Bella y Bestia Tenemos la puertita de los monstruos Os va a costar 15.000 Dream Life Yo tenía 8.000 nada más, pero me he hecho 10.000 con las pedritas estas rosas que son de Dream Life Que ya sabéis que podéis fabricar, ¿vale? Y si no, pues si os falta un poquito y queréis hacer alguna misión, algunas cositas, pescar o lo que sea que os pida para poder subir Ya sabéis que haciendo cositas, tareas os suben Venga, vamos al lío Aquí estás Laurita, tras esta puerta se halla otra sala con muchas puertas Un lugar donde el poder de la risa lo cambió todo Vamos a abrir la puerta, venga Formidable, adelante por favor Y saludad de mi parte a todos aquellos que viven dentro Ah, pues venga, vamos para adentro, que se escapa de las garras Wey, venga, vamos Vamos a abrir la puerta, vamos a abrir la puerta Me está flipando mucho Me encanta Buah, pero a ver Por donde tenemos que ir A ver, examina la puerta a la planta de risa A ver, la puerta es esta, ¿no? A ver, investigar Te escanean Una luz roja parpadea Acceso denegado Monstruo no identificado A partir de aquí solo pueden pasar empleados Ostras, ¿y ahora? Busca algo para disfrazarte de monstruo Pues si ya voy disfrazada Es que, ay, mirad Aquí hay algo Espera, espera, espera Aquí, aquí A ver si es esto Transferir Vale Y aquí hay algo también A ver, recoger A ver, esto es un recuerdo Wazowski Papeleo No voy a repetirlo R Vale A ver A ver Vamos a ver Que es Lo que tenemos aquí Vamos a abrir Ah, ostras Son orejas El casco Wow A ver Vamos a ponernoslo Voy a quitar las capas estas Que son bupeas A ver un momento Vamos a Primero A ponernos Algo de aquí Que nos ha pedido ¿Cómo muera? Me voy a poner estas Oh Esto es lo de las orejas Porque Eh Cuando Venía para acá Digo, ostras Me parece a mí Que habían también orejas Pero no he visto nada Y me pongo el casco Me pongo el casco ¿No? También Venga va Y voy a Lo que voy a Es a quitarme las gafas Que voy horrible No, lo siguiente A ver Aquí Quítatelas Que me gustan más estas Venga va Vamos a A ver si ahora nos deja Que pone Hazte un selfie Con tu disfraz Ah vale Que nos hagamos un selfie Pues venga Vamos a hacernos un selfie Venga Vamos al lío Ahora He hecho el selfie Y ahora Desbloquea la puerta A la planta Venga va Wow Ay Aquí está Como mola esto Tío Es que es igual que la peli Me encanta Es que es igual eh O sea Estoy flipando Mira la puerta Vamos a hablar con Sully Esto para crear sonrisas Hola Tu debes de ser la becaria Que estábamos esperando Aunque elegiste un extraño día Para aparecer Porque Nadie más ha venido No tenemos ni idea De donde están todos Y estamos hasta arriba Monstruopolis Necesita Energía Pero esta Pero esta no es Una operación Para la que Basten dos monstruos Y que te parecería Tres monstruos Bueno Normalmente Hacen falta Docenas de monstruos Para mantener En funcionamiento Este lugar Te dije Te dije Lo contento Que estaba De que estés aquí Míralo de esta manera En tu primer día Vas a conseguir Experiencia De primera mano En la planta De risas Sabes No quiero parecer Maleducado Pero tienes Una forma Un poco Como de humana Nunca había visto A un monstruo Como tú Porque soy una humana Replegué Mis brazos Extra Antes de venir A trabajar Oh vale No me debes Ninguna explicación Es solo que es Una política De empresa Los humanos No pueden entrar En la planta De risas Pues Vamos mal Si los humanos Adultos Supiesen que Existimos Sería Uff No quiero Ni imaginármelo Bueno Bienvenida A la compañía Soy James P Sullivan CEO Pero Por favor Llámame Sully Y ese de allí Ese es Mike Wazowski Yo soy Laurita Estoy impaciente Por empezar Con mi periodo De prácticas A quien no le gusta Esa actitud Triunfadora Por que no empiezas Mientras Mike Y yo Buscamos la manera De hacer funcionar Este lugar Con solo Tres monstruos Tuvimos nuestra Fiesta De lanzamiento De energía Risónica Hace un par de días Y esta planta De risas Necesita que Nos ocupemos Un poco de ella Ya barrimos El confete Y quitamos Las decoraciones Podrías limpiar El resto De la basura De la fiesta Y quitar La baba De Babosas Del suelo Empezaré Ahora mismo Genial Me encanta Esa actitud Positiva Laurita Seguro que Por aquí Hay algo Que pueda Ayudarte A limpiar La baba No te preocupes Tengo mis propias Herramientas Genial Bueno Ven a verme Cuando hayas terminado Vale Osea que me toca Limpiar A yo la cosa A ver La baba Con que la limpiamos Vamos a ver Con la regadera Pues si Con la regadera Uh Desaparece del todo Si Desaparece del todo A ver Aquí hay unas cosas A ver Aquí hay más baba Vamos a quitar esto Y a ver Desaparezca Esto Eliminar Venga Fuera Vale Pues esto es fácil A ver Vamos a seguir buscando Por aquí no hay nada Tampoco A ver Aquí hay algo Uy aquí hay algo Vamos a recogerlo Que será otro De estos Encontré Tu última nota En la planta De risas No pienses Que Si vería Te va a salvar Wazowski R Vale Venga Seguimos A ver Vamos por aquí Ahí va Vamos a quitar la baba Aquí hay algo Que brilla Vamos a recoger Oh Es un trozo de algo A lo mejor es para luego A ver Venga Quitamos Por aquí Ya hay más Aquí Uy mirad Aquí tenemos un baulito Vamos a cogerlo A ver Que tiene Oh A ver Que nos da Un ordenador De monstruos S Como mola Pues venga Vamos a seguir Aquí hay más Babita Voy a dejar Todo como los Chorros del oro Suri A ver Ahí Me faltan Tres No Aquí hay otro A ver Aquí hay otra hoja Vamos a ver Me deja cogerla Espero que te gusten Los puzzles R No entiendo nada Bueno es que están Desordenados Ostras que me trago Con los nervios A ver Y ocho Vale pues ya estamos Vamos a hablar Con Sully otra vez Vamos a llevar Este show Oye Labrita Lo has dejado De maravilla Buen trabajo Fue sorprendentemente Sencillo Me alegro de oírte Decir que no fue Muy complicado Lo siguiente Te importaría Prepararnos café Para mi Y para Mike En circunstancias Normales Me lo prepararía Yo solo Pero ya casi He terminado El plan Para poner En funcionamiento Este lugar Eso si que son Cosas de Becarios Y que lo digas En su día Entregué más cafés De los que Puedo recordar De todas formas No es una buena idea Acercarse a Mike Hasta que No haya tomado Su café matutino Y creo que Ese Extra De cafeína Nos ayudará A terminar El plan Claro Que necesitas El mío Lo quiero Extra fuerte Hace falta Echar 5 veces La cantidad Que se usa Para un café normal Para que sea Tan amargo Como me gusta A Mike Le gusta El suyo Con un poco De crema No láctea Y todo el azúcar Que puedas añadir Lo llama Especialidad De Wazowski Y oye Creo que Acaba de llegar Una entrega De suministros Todo lo que necesitas Está donde la cafetera En la recepción Cuando los hayas hecho ¿Te importaría Llevarle los cafés A Mike? Necesita el suyo Más urgentemente Que yo Gracias Laurita Venga Venga Vamos a hacerle Los cafés No sé yo Si esto del café Me va a llevar De culo A ver Y lo hago aquí ¿No? Vale Esto será café A ver Vamos a mirar Café en grano Azúcar Vale Sully Sully lo quería Con cinco De cinco Vamos a ver Cinco Recoger Vale Vamos a hacer primero El de Sully Que era más fácil A ver Vamos a usar Eso es como una cocina ¿No? Sí Vale Entonces vamos a poner Los cinco De café ¿Qué te cogemos? Vale Café de Sully Perfecto Y ahora El de Wazowski Me ha dicho Que era café Leche Y mucha azúcar Pues vamos a echar Uno de café ¿He cogido uno? Sí No Vale Este Una de leche Y Un A ver Una, dos Tres, cuatro Tres de azúcar Ay Lo he cogido Creo que no he cogido nada A ver Un momento Uno Ah, sí Lo he cogido todo Vale Pues venga Vamos a ver Si con esto Nos da Si no Pues iremos probando A ver Uno Un Dos Tres Y La leche A ver si sale Especial de Wazowski Venga La primera Vámonos Bueno Pues ya sabéis Que es Uno, uno Y tres De azúcar Venga Vamos Primero a llevárselo A Mike Que estaba más deseoso De café Y hablamos con él Que no hemos hablado Que mono es Me encanta Justo a quien quería ver El perro de San Roque No tiene rabo Porque Ramón Rodríguez Se lo ha robado El perro de San Roque No tiene rabo Porque Ramón Rodríguez Se lo ha robado Me estoy trabando yo Con el trabalengua ¿Estás bien? Sí Estoy haciendo los ejercicios De calentamiento De mis cuerdas vocales Tengo que prepararme Antes de Atravesar Mi primera puerta Con Como Mejor bromista De monstruos Sea Oh ¿Me has traído mi café? Sully tenía razón Eres una becaria genial Bueno Ejercicios de calentamiento Terminados Y he disfrutado De un especial De Wazowski Ahora el día Puede empezar De verdad Prepárate para observar Al mejor bromista Del negocio ¿Qué hace Exactamente Un bromista? Los bromistas Amiga mía Son La columna Vertebral De monstruos Sea Hacemos reír A los niños Lo que crea Energía Risónica Que alimenta Todo Hubo una época En la que Todo funcionaba Con la energía Gritónica Y este lugar Estaba gobernado Por asustadores Pero ya no es así Ahora ha llegado Mi momento Para brillar Todo el tiempo Pero mira Estos son Conocimientos De energía Básicos ¿No ves Las noticias? Oh sí Sí que Sabía Todas esas Cosas De monstruos Es que se me olvidó No te agobies Considera que hemos Refrescado Tus conocimientos Laurita ¿Lista para Al mejor bromista De todos los tiempos Ir a trabajar? Estoy impaciente Por verte trabajar Señor Wasosky Ey Me has llamado Señor Sabía que me gustabas Bueno Ya que es tu primer día De prácticas Vas a disfrutar De algo maravilloso Mike Wasosky Está a punto De actuar ¿Sabes que Zully dijo Que tendríamos Un plan? Bueno Pues el plan Soy yo Trabajando Para mantener Este sitio A flote Es la hora De hacerles reír Ostras Creo que se ha roto Un fusible O algo Vale Mantén la calma Es solo Una pequeña emergencia La puerta Se quedó Sin energía Y Mike Está atascado En el mundo humano Que no cunda El pánico Que hacemos Tienes razón Mike Cuenta con nosotros Ya que esto Es una emergencia Necesitamos El manual De emergencias El myth Suele guardar Una copia De emergencia En algún lugar De En cada planta De risas Necesito Que lo encuentres Vale Pero vamos a preguntarle Que es el myth Oh El myth Es el equipo De mantenimiento De instalaciones Se asegura De que todo Este En las mejores Condiciones Algo Se estropea Ellos Lo arreglan Pero no Están aquí Así que necesitamos Su manual Para ayudarnos Vale Porque crees Que Mike Está en peligro Cuando más tiempo Este Mike Tras esa puerta Más probabilidades Hay de que Lo descubran Lo que supondría Que los humanos Descubriesen El mundo De los monstruos Lo que podría Acabar Siendo una Catástrofe Será el próximo Bigfoot O Nis O el abominable Hombre De las nieves Oh cielos Tengo que dejar De pensar En lo peor Y concentrarme En sacarle De allí Encontraré Ese manual Ahora mismo Genial Voy a comprobar El panel Eléctrico Para ver Si puedo Ponerlo En marcha Recuerda Buscas El manual De emergencias Vale Antes he encontrado Algo Pero no sé Si será A ver Encuentra Este manual Mira A ver Aquí hay algo Ah mira Está ahí Lo estoy viendo Vale Esto no es Zully Podemos tirar Todo mi antiguo Papeleo A través De la puerta Siberia Vale Esto no es Lo estoy viendo Aquí Mirad Está aquí Pues esto es fijo Segurísimo Vamos Ahí está Llévalo esto A Zully ¿Dónde está Zully? Zully ¿Dónde estás? Zully ¿Dónde está? Ahí Está todo tan oscuro A ver Zully Toma Ya lo he encontrado ¿Han visto que rápida soy? Vamos a llevar este show De gira El manual de emergencias Excelente Vamos Dice que Las luces rojas Significan que Han saltado Un par de fusibles Y que hay que cambiarlos Lo que tenemos que hacer Es cambiar los fusibles Y comprobar Las líneas eléctricas Te salvaremos Mike Exacto La ayuda Está en camino Seguiré leyendo Por si acaso Hay algo más Que debamos saber Podrías buscar fusibles Nuevos en la planta De risas Y colocarlos En el panel eléctrico De ahí Cuando la electricidad Haya vuelto Comprueba las líneas eléctricas Para asegurarte De que todo Está funcionando Como debería Esto debería Arreglar la puerta Y así Mike Podrá regresar a casa Me alegro mucho De que estés aquí Laurita No podría haber cambiado Esas piezas Diminutas Con mis Pacas enormes Vale O sea Los fusibles Lo que he encontrado Antes sería uno No tampoco A ver Panel eléctrico A ver Que pone Encuentra Se instituye Los fusibles Los fusibles Y no sé qué Y corrigiendo A ver Panel eléctrico Pero que es lo que tengo que hacer Donde voy a buscar Yo esas cosas A ver Por favor A ver Aquí hay más cosas Vale Vamos a recoger Aquí hay algo Pero es que no sé Venga va Y donde tengo que ponerlo En el panel Aquí no Esperate Vamos a ponerlo A ver si me deja Interaccionar Vale Si Me deja Transferir Vale Ya hemos encontrado uno Vamos a buscar otro Y aquí Eso está roto también Está desenchufado Está desenchufado No A ver Vamos a seguir buscando Tenemos que encontrar Dos más de esos Que hemos encontrado ahora Aquí no Ah mira aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Ya sabiendo que es eso Vamos a buscar el siguiente A ver Se supone que brilla A ver aquí Aquí tenemos otro Aquí Vale Ah mirad Aquí hay algo más Vamos a ver que es Otra tarjetita de estas A ver Que pasaría si todo Este papeleo Cayese accidentalmente En una trituradora De puertas Bueno vale Pues no sé Porque se rompería Ahora vamos a poner esto Y luego poner Tendido eléctrico Vale Será poner Enchufar los estos Porque está desenchufado A ver A ver Creo yo Vamos Y eso Transferir las dos Ya está No No está A ver Vamos a poner la otra Transferir Vale Y ahora Supongo yo que será esto Interaccionar Vale Vale ¿Veis? Es que esto está roto O sea está Lo han desenchufado De verdad Anda mira Lo hemos movido A ver Me ponía a interaccionar Y ahora no ¿Puedo o no puedo? A ver Es que me ponía a interaccionar Ah mirad allí No lo había visto Vale Ya está Ole Me sacaste Me has salvado ¿Estás bien? Yo Estoy genial Pero uff Cuanto me alegro De estar de vuelta Cuando no pude abrir La puerta Al mundo de los monstruos Supe Que Zully Y tú Trabajaríais Sin respiro Para sacarme de allí Me dije a mí mismo Mike Mantén la calma Luego aproveché Ese tiempo Para probar Otras cosas Normalmente No dispongo De más de 5 minutos Y justito Te lo digo en serio El niño Estaba riéndose Tan fuerte Que despertó A sus padres Me sacaste Justo a tiempo Me alegro De que estés De vuelta Señor Wazowski Oye Después de todo Lo que has hecho Por mí Llámame Mike ¿Sabes qué? Estoy sudando A chorros Necesito un poco De tiempo Para centrarme Antes de volver A trabajar Ve a ver a Zully Mientras yo vuelvo A la zona Vale pues vamos Ay mira Ya lo hemos hecho Ole Uff Oye Laurita Gracias por toda La ayuda Rescatando a Mike Las cosas Se pusieron Pelagudas allí A mí me ha dejado Echo polvo Sin duda Después de todo El trabajo necesario Para convertir la fábrica A la energía Risónica Y ahora esto Te aseguro Que no me vendría mal Unas vacaciones No todos los monstruos Son capaces De soportar La presión De esa manera Uff No soy un monstruo Soy una humana Disfrazada Perdona ¿Qué? No quería engañarte Era la única forma De entrar En la planta De risas Uff Debes de ser Una humana Muy especial Para haber conseguido Pasar nuestra seguridad Entonces Uff ¿Por qué estás aquí? Para invitarte A visitar Dreamlight Valley Dreamlight Valley No he oído Hablar nunca De ese lugar Es el lugar Del que vengo De hecho Sería un gran destino Para tus vacaciones Los vecinos Son amigables Tienes que adorar Un lugar En el que los vecinos Son amigables El nombre Dreamlight Valley Me provoca Un sentimiento familiar Cálido Pues mira Laurita Me has convencido Al principio Me asusté un poco Pero ahora Que he tenido Un poco de tiempo Para pensar en ello Eres una humana Que nos propone Unas vacaciones En un lugar Llamado Dreamlight Valley Y yo necesito Unas vacaciones Solo hay un problema Puedo irme todavía Sabes que Ya conseguí El récord De risas De todos los tiempos Si Entonces ¿Cuál es el problema? Si me tomo Unas vacaciones Otro monstruo Podría superar Mi récord Mientras estoy En la playa Haciendo como Que leo un libro Cuando en realidad Estoy durmiendo No puedo permitir Que eso suceda Tengo que conseguir Un récord De bromista Que nadie Pueda superar nunca Lo entiendes ¿Verdad? Vamos a por un récord Ese es el espíritu Como copresidente Señor de Monstros ESEA Y jefe ejecutivo Y director administrativo Vice suplente De la gestión De recursos Cómicos Te asciendo De becaria A asistente bromista Primer punto Necesitamos puertas Lo que significa Que necesitamos Llaves magnéticas ¿Llaves magnéticas? Vale Apunta esto Las llaves magnéticas Le dicen Al sistema Que puertas Del mundo humano Traernos Una vez Que encuentres Un par de ellas Estamos listos Ahora mismo Todas las llaves Magnéticas Están en la recepción Así que empieza allí Solo hay un problema Hoy No tenemos Recepcionista Y esa puerta Está atascada Así que será mejor Que busques Algo para abrirla Desatascar La puerta Atascada Vale Es casi Un tragalenguas Pues si El ojo En el premio Venga Tenemos que hacer Dos misiones Para que se vengan Venga Vamos a ver Como desatascamos La puertecita Esta de aquí A ver Aquí hay algo Pero no lo podemos Coger Que se da Entrando Y está atascada Vale A ver Con que Vamos a buscar Por aquí A ver si encontramos Algo A ver Yo antes he encontrado Algo Pero Es esto de aquí Que es Trozo de llave Magnética De monstruos O sea Esto trae Una Esto trae Una puerta Que lleva Al mundo humano Y que permitirá Cualquier bromista Hacer su trabajo Vale Tenemos que buscar Otra No Cuantos trozos son A ver No se si capaz De encontrar A ver Aquí hay algo Abrir el almacenamiento A ver Vamos a abrir Oh Aquí hay otra Ostras Venga Vámonos Vale O sea Que hay que mirar Los archivadores Estos Las cajoneras Hay que mirarlo todo Vamos a mirar Más por aquí Que antes Mirad aquí Abrir el almacenamiento Que hay algo No se lo que es Que es Herramienta De No se Vamos a transferir Por si acaso Este no se puede abrir ¿No? No Este ya está abierto Vale Aquí había más De esto Aquí había otro De estos A ver O este es el de antes Ah No es el de antes Venga vamos Vale Que no lo he visto antes No sabía Vale Ya está Eh Busca las llaves magnéticas Pero a ver Hay más O ya con esto puedo Voy a ver A ver Vamos a ver Ostras A ver Como Como Herramientas Abandonadas Por el equipo De monstruos SA Podrías utilizar Para reparar Todo tipo de cosas Pero esto No No O sea Se supone Que es esto O es esto A ver Ostia Ah vale Que esto es para abrir O sea Y aquí habrá más llaves magnéticas De verdad Que tengo una cabeza Vale vale A ver Aquí hay otra Aquí hay otra A ver Aquí había algo más Bueno ya están todas Eh Pero Aquí hay cositas Vamos a mirar Es de muy mala educación Leer las notas De otros monstruos Ro Vale Pues no las leeremos Bueno Si No lo sé A ver Aquí Hay más Habla con Zully El papeleo Es problema de él Precisamente Vale Y aquí había algo más Que brillaba Y aquí estamos Las cogemos todas Sabes que podrías haber Rellenado Todo tu papeleo En el tiempo Que pasaste Escribiendo Estas notas Madre mía Nos queda solo una De estas de notas Aquí ya no hay nada más Y esto Vamos a abrirlo A ver Que hay aquí Una bolsita Que nos traerá La bolsita A ver Soporte de tazas De monstruos Como me gusta Por favor Todo lo que tenga que ver Con el mundo monstruos O sea Me encanta Es que me flipa Esta peli Me flipa Las dos Las he visto Las dos Vamos a hablar Con Mike Que se nos está Agargando El asunto Toma ¿Cómo estás? Ey Encontraste La llave magnética Que necesitamos Es genial Venga Vamos a las puertas Vale Perfecto Tenemos puertas Déjame que eche un vistazo A los archivos Que vinieron Con esas llaves magnéticas ¿Sabes? Los archivos Con la información Sobre cómo hacer Que los niños Tras Cada puerta Se parta de risa No había archivos Con las llaves magnéticas No hay archivos ¿Y cómo se supone Que voy a trabajar Sin información? No archivos No risa No récord Las vacaciones De Sully Van a arruinarse Para el carro Mike Soy tu asistente Bromista Y encontraremos La manera De hacer esto ¿Por qué no Creamos archivos nuevos? ¿Nuevos archivos? ¿Nuevos archivos? Eso es ridículo Absurdo ¿Cómo creamos Archivos nuevos? Voy a colarme En las habitaciones De los niños Ahora que están Todavía vacías Y ver Si puedo encontrar Pistas sobre Que hace reír A cada niño De verdad Es una idea Genial Sabía que serías Una gran Asistente bromista No te preocupes Mike Yo me encargo Buscaré pistas En las habitaciones Perfecto Primero vamos A la puerta F2 Vale O sea Vamos a entrar Como mola En qué puerta Es esa La F2 Es esta ¿Cuál es? Esta de aquí Vale pues venga Vamos a entrar Buah como mola esto Vale busca pistas Tres pistas A ver A ver ¿Dónde busco Yo aquí pistas? Pero esta es la F2 A ver aquí Investigar Un dibujo De un niño En el que aparece Un payaso De circo Vale Le gusta el circo ¿Qué más? A ver ¿Hay una puerta? No No pone nada De investigar En ningún lado Solo hay ¿O qué? Ah vale Los dibujos Venga va Un dibujo De un niño En el que aparece Un elefante Vale Le gustan los elefantes El circo Yo no veo más dibujos Aquí Oh a ver Oh ahí hay otro dibujito A ver Un dibujo De un niño En el que aparece El sombrero De un director De circo Y una Varita mágica O sea Que le mola El circo Y El circo Le mola el circo Venga vamos A ver Vamos a hablar con Mike Hola Oye Mike Encontré estos dibujos A este niño Le encanta el circo Con que el circo ¿Eh? Parece que le gustaría El gran super resbala Y spagat Con una monada De plátano Es una rutina Que va Mucho más allá En la que hago Como que resbalo Con una monada De plátano Y boom Aterrizo en un Spagat ¿Pero que es eso? Muy técnico Bueno vale Mike Lo que tú digas Vale ahora Ve a ver La puerta F3 En busca de pistas Vale la F3 Es esta ¿no? Es esta Vale pues vengan Vale aquí nos dice Que hagamos fotos De las pistas En la sala Tras las puertas A ver En la sala Que no puedo pasar Vamos aquí Que haga fotos A ver Es que no sé Porque Vamos a hacer fotos Espérate Vamos a ver Vale Esa cuenta Como una Supongo que esta Cuenta Vale le gusta Le gusta Todo lo que tenga Que ver Con el espacio Venga vamos Otra Ah pues esa no A ver Vamos aquí Ay Leñe Aquí Tampoco cuenta Y que más hay Que sea Una pista Aquí Vale Ahí Ahí a los libros Y será que también A ver Vamos a ver No A ver Aquí a los libros Jolín Jolín Bueno es igual Ahí lo pillo todo Vale Ya está Pues venga Volvemos Venga vamos a hablar Con Mike Vamos a echar Un vistazo A esas fotos Espacio Este niño le gusta Mucho el espacio Ya lo tengo Le haré reír Con algún chiste De se abre el telón Broma de Se abre el telón En el espacio Puedo escuchar uno Claro Se abre el telón Y que hay Aparece la señora Francisca Intentando descubrir Que pasa Con los fusibles Que han saltado Como se titula La película El amperio Contrapaca De verdad Este Mike Jajaja Que bueno Gracias colega Bueno pongámonos Otra vez a ello Última habitación Laurita Lo estás haciendo Muy bien Quiero con toda mi alma Acabar fuerte Así que necesito Una risa Garantizadas ¿Por qué no me traes Una pista De la habitación? No te preocupes La devolveré O sea que hay que Recoger en esta Vale Pues venga vamos A recoger Ostras aquí son un poco Guarretes Eh Por nada O sea Vamos a eliminar Que asco Jajaja Vale tenemos que coger Oh que asco De verdad Con los carcetines Aquí todo guarro Vamos a eliminar Vamos a eliminar Es un poco guarrete El niño o la niña Que Oh mirad Aquí he encontrado Un desto de peos Aquí hay algo A ver Esta habitación Está hecha Un desastre Hay tanta ropa En el suelo Que podríamos recogerla Vale pues O sea lo que hemos hecho Que hemos recogido Toda la ropa Y hemos sacado Ya de ahí Lo de las risas Venga vamos a llevárselo a Mike Toma Mira lo que he encontrado Te va a encantar Esto te sientas Justo a quien quería ver Con que un cojín De pedorretas Oh Sé exactamente Como hace reír A este niño Un cojín de pedorretas Significa que este niño Debe de dominar Los chistes de gases De todo tipo Voy a echarme El eructo más grande De toda la historia De los eructos Eso seguro Que me ayudará A hacer añicos Mi último récord Buena idea Si Va a hacer Que mi récord Sea insuperable Vale Vale Asistente bromista Este es El grande El principal Este eructo Necesita Graves Necesita Potencia Necesita Vibrato Aquí tengo Dos fichas Necesito que me traigas Una lata De refresco De cada una De las tres máquinas Esprendedoras De la recepción Añade Un extra Este truco Bueno Estreo eructo Perdón Vale Dos fichas Pero tres máquinas Mira Si quieres hacerte bromista Tienes que utilizar Las herramientas Que tienes A tu disposición Improvisa Conseguir un refresco De cada máquina Improvisar Entendido Como improviso A ver Un refresco azul Otro rojo Y otro verde Pero si no tengo Más monedas Como narices Saco yo A ver Aquí hay en azul No Pero no puedo interaccionar No A ver Aquí A ver Vamos a ver Necesito Ostras Cuantas cosas Hay aquí Ñam Ñam Voy a transferir Todo esto No es por nada Vale Y ahora aquí Vamos a ver Aquí está el rojo Wow Y esto Son heladitos Lo que son Vale Y donde está la verde Donde está la verde Ah Aquí Vale Vale Espérate Esta está rota ¿No? Vamos a ver ¿Cómo abro yo Esto? ¿Cómo lo abro? Ya sé Como está medio rota Con el pico ¡Olé! Toma ya Vámonos Ya los tenemos todos Vamos a llevárselo A Mike A ver Si es que Venga Toma Ahí los tienes Me alegro de verte Colega Este verbaje De cola Es la clave Laurita Estamos a punto De hacer historia Y te lo debo A ti Salud Observa Al maestro En acción En esta actuación Tres en uno Espectacular Vamos allá Tres en uno me veo con la última vamos lo conseguimos mira esto los super vamos por metros por kilómetros por ballenas enhorabuena mike gracias colega no había podido hacerlo sin ti bueno podría haber hecho la mayoría pero no todo si mi tanque de eructos nunca falla ha llegado la hora de ir a dream life ballet verdad casi hay una última cosa de la que tengo que encargarme mientras a lo mejor podrías encargarte de comprobar nuestra habitación de hotel casa bungalow en primera línea de playa no soy quisquilloso sólo asegúrate de que sea un lugar agradable sur y trabaja muy duro se merece empezar antes sus vacaciones ha sido un público o sea que tengo que ir a ponerle la casa no pues venga va vamos vamos que no lo traemos vale pues yo los voy a traer aquí aunque ahora no está esto hecho todavía pero creo que un buen sitio para ellos es en aquí en las tierras olvidadas vamos a ver vamos a ver vamos a ponerla ahí más o menos un poquito más para atrás a ver cómo será la casa vale venga no nos han enseñado cómo es la casa normalmente sí que nos lo pone vamos a apagarla que tenga su buen día sí vámonos para que lo sepas tengo nuevos productos en la tienda me encanta me encanta la casa es como una mansión algo así vamos a hablar con su vida que nos dice wow este lugar es de lo más increíble casi tan increíble como mike y tú superando ese récord y espera laurita ya he estado aquí antes no estoy empezando a recordar parece igual pero tú tú has crecido un montón wow creo que te he echado de menos muchísimo ahí mismo y aunque no me acuerdo de ti ni del valle es como si hubiese una parte de mí que se siente muy bien acogido su líder es un blandengue grande bueno mike siempre dice que soy una bola de pelo sentimental hablando de él se queda allí para hacerse su foto nueva de bromista del mes podrías ir a verle se le da tan mal como a mí lo de encontrar el equilibrio entre el trabajo y el ocio vale pues venga vamos a por mike que también se tiene que venir pero ya tenemos a Zully aquí en el valle a ver vamos a ver si se viene ya de una vez hola mike Zully dijo que estabas haciéndote la foto para la pared del bromista del mes bueno estaba intentándolo pero no encuentro el trípode y mis brazos son demasiado cortos para capturar toda esta magnificencia no te preocupes mike yo te sacaré la foto oye ponte tú también laurita somos un equipo tú y yo venga vale me parece genial espérate vamos a ello espera que siempre lo hago mal abajo ahí one moment toma jajajajaja ostras cuantas cosas hace como mola jajajajaja es super mono a ver ensena la foto venga vamos a ensañársela wow es una foto genial realmente fuiste capaz de capturar la esencia del titular de un récord monstruoso laurita eres la mejor becaria asistente directora de viajes que haya conocido nunca oye pero que hacemos todavía aquí vamos a ver este dream life valley del que tanto he oído hablar ha sido un público pues ya los tenemos aquí a los dos siiii jajajaja es que me veo con los delitos que se tira vamos a hablar con el que ya hemos terminado a ver wow oye mira esto oh mira esto este lugar es genial os recuerdo aquel cielo azul y enorme del valle y aquellos pájaros y ah 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 achos jajajaja y uff ese polen estas bien mike jajajaja oh claro claro que si son solo alergias como las controlaba antes no puedo recordarlo bueno sea como sea gracias por traernos aquí laurita solo necesitaba un descanso achos jajajaja no me hagas caso nos vemos por ahí mejor asistente bromista de todos los tiempos mola como mola bueno mis amores pues hasta aquí el capítulo de hoy nos lo hemos pasado súper bien me ha parecido súper divertido el nuevo reino de monstruos S.A. todo eh todo me ha encantado o sea me parece que se lo han currado muchísimo está súper logrado es muy 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 parecido a lo de la película o sea cuando estás que cuando vemos la película y están en la fábrica de los gritos o risas ahora eh muy logrado me ha encantado además que como os he dicho me encanta esa película tanto la 1 como la 2 y lo he disfrutado como una enana pues nada amores lo que os digo siempre si queréis apoyar el canal suscribiros si aún no lo estáis dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir os lo agradezco mil pues nada amores muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo chao